Video paper, la forma más sencilla de estar actualizado, lo ideal para profesionales con muchas inquietudes, pero con poco tiempo. Hola compañeros, este video paper está basado en un artículo científico muy interesante titulado El impacto de la aducción de la cadera con resistencia neuromuscular elástica sobre la cinemática de la rodilla en el plano frontal en jugadoras de voleibol. Ha sido desarrollado por Boy y colaboradores a finales de 2017. En los deportistas, la rodilla es una de las áreas del cuerpo que más comúnmente se lesionan. El movimiento incontrolado de la rodilla en el plano frontal o también denominado colapso de rodilla o valgo dinámico acentuado, se ha identificado como un factor de riesgo para esta articulación. Este patrón de movimiento se ha observado en casos de rotura del ligamento cruzado anterior en deportistas. También este movimiento acentuado de valgo se ha relacionado con el desarrollo del síndrome de dolor femoropatilar. Los programas de prevención de lesiones de la articulación de la rodilla que enfatizan su atención en la separación de las mismas han demostrado la capacidad de reducir el efecto de pérdida de control de la rodilla que se asocia con una disminución del riesgo de lesión de la rodilla. Sin embargo, hasta el momento no se había estudiado los efectos agudos sobre el valgo dinámico tras una sesión. Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue examinar el impacto de la retroalimentación neuromuscular resistida mediante una banda elástica sobre la aducción de la rodilla en el plano frontal durante la recepción de un salto. Y el material y método de este estudio fue el siguiente. Un total de 20 deportistas de voleibol con una edad promedio de 16 años fueron incluidas en este estudio bajo la siguiente condición. Estas deportistas deberían haber tenido un patrón de sentadilla incorrecta sin dolor. Las deportistas se aleatorizaron a dos grupos, grupo control y grupo de intervención neuromuscular. El grupo de intervención realizó 30 repeticiones de sentadilla utilizando la máquina Squat Guy y se aplicó una resistencia a nivel del femodistal para resistir la reducción de la cadera mediante una banda elástica de la casa comercial CeraVan CLX, como podemos apreciar en esta fotografía. Durante este periodo, el grupo control no participó en ninguna actividad. Las características del aterrizaje de ambos grupos se volvieron a examinar inmediatamente antes de la práctica y nuevamente a los 60 minutos tras finalizar la práctica de voleibol. Como podemos ver, el diseño experimental sería este. El drop jam fue desde un cajón de 61 centímetros. Como podemos apreciar aquí, se calcularon los promedios y deviaciones estándar para las distancias absolutas medidas en centímetros de la separación de las rodillas y los tobillos mediante el análisis realizado por el programa DarkFeedsPro. Y los resultados fueron los siguientes, como podemos apreciar en los siguientes gráficos de barras después del entrenamiento de sentadillas. Se encontraron aumentos significativos en la distancia absoluta y la distancia de separación de la rodilla y tobillo normalizada para todas las fases de la secuencia de salto inmediatamente después de la intervención y a los 60 minutos después del entrenamiento. A modo de conclusión y aplicación práctica, teniendo en cuenta estos efectos, podemos decir que la implementación de este programa de sentadillas con resistencia guiada dentro de una rutina de calentamiento antes de la práctica deportiva podría ser beneficiosa para mejorar el alineamiento de las extremidades inferiores durante el deporte y posiblemente esto ayude a reducir el riesgo de lesión de las rodillas a corto plazo. No dejes de visitar nuestro blog, la ciencia no descansa, y nosotros tampoco. Si te ha gustado este videopaper no pierdas más tiempo y suscríbete a la Zona Premium. Disfruta de dos videopapers nuevos cada semana. Y ahora, además, en la Zona Premium incluimos videoideas. La mejor forma para aprender, repasar y crear nuevas tareas de movimiento. Videoidea transforma los artículos científicos en acciones prácticas de movimiento.